Oul es una nueva página de apuesta tiene jackpot o coin flip sortea todos los días una caja gratis diaria y cada pocas horas sortean skins dentro de la página os dejo en la descripción el enlace para entrar con la casa de madera todavía farmeando no un war ventí Ok, ok. A ver si tiene algo el armario. ¿De dónde ha salido este tío? Hasta luego. Sí, pero mira cómo te robo todo. Y no te robo la puerta porque no puedo, que si no también te lo robo. Que tenía algo de metalito. A ver, yo me imaginaba qué mierda tenían, chavales. Mira, mira, hay quien te roba y dónde se lo guarda. Metal sabía que tenían porque el tío tenía una ballesta. Y tenía una ballesta y no tenía ni casa, ¿sabes? No, en plan. Vale, vale. Progresando. Progresando la base, tío. Me gusta. Eso para allá. Bueno, tenemos 120 de scrap. 120 de scrap. Hostia puta con ese me... Cuántos sobrados, tío. A ver si le podemos coger a ese. 21 flechas. Quizás se lootea los barrilitos. No, va a pasar, ¿eh? Se viva ya ahí. Ahora corren, ¿no? Pero cuando voy solo y sois tres, bien que me cogéis. Me he quedado con vuestras bases. No, 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 no. No, 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 no. No, bro. Ha muerto. Dios. ¿De dónde ha sacado este tío? La... La SMG, loco. La ha crafteado, ¿no? No, encima está súper reparada, ¿sabes? Está buscando con el revólver. Se ha bajado el caballo, ¿eh? Quizás tiene para mí, ¿eh? Está intentando para mí, ¿eh? Sí. Me voy a llevar el caballo, vamos a llegar rapidito, qué tal Snowball chavales. Chavales, es que si les meto el armario van a venir del tirón y me van a poner armario, ¿sabes? Y para mí eso ya es una putada, así que este armario me lo voy a guardar, tengo que farmearme 5 más. Y dejo todos los armarios de afuera, a lo mejor por el lado de ellos sí que me da problema, puede ser. Aquí parece que no hay nadie, porque si no, no habría barriles. Aquí no hay nadie, chavales. Voy a cerrar esta. A ver, no está la tarjeta, no va a estar todo. Pa' casa. Otra alfombra. Este juego sabe lo que le gusta a papá. Me he traído las cuerdas sin querer, ¿eh? A ver, tampoco quiero muchas. Con 8 en casa ya me va bien. Ahí está. Ola, la... La hostia lo que hay ahí. Venga, más cositas para reciclar. Sí, hermanos. ¿Me estáis viendo eso? Hay que conseguir un pico de metal, ¿eh? Fui por aprendérmelo, tío. Una vez que ya nos pongamos el warven del 2, hacemos semi. No hay mucha prisa tampoco para... Para poner el del 3. Pero yo en plan... A ver, hay prisa porque... Eso es la explosiva, los pepitos y todo eso. Pero... Pero... Teniendo el del 2 ahora mismo, estamos de puta madre, ¿eh? Mira toda la mierda que traíamos y nos llevamos 75 de scrap. Vaya cagota. Mi cabeza, ¿no? ¿En qué? ¿No? ¿En cuánto? Nos llevamos 200. Sana. Un picabillete ya de aquí. Se va a meter, ¿verdad? Me ha metido en la casa, ¿no? Buah. Hay uno picando abajo. Hostia, chavales. Sabéis que se me ha olvidado hacer la subida. Soy un auténtico mierdas. Tenía una pistola de clavo en la mano, ¿eh? Hey, dude. Come. Come, 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 come. Come here. Listen. Take. Take this. Take this. Come with me. Come with me. I... I... More for you. Come. Take. Take. Dios. Estaba haciendo una puta de boca el cabrón. Tengo aquí para poner una barricada, ¿eh? La voy a poner. Menos mal que está al suelo esa piedra. Uf. Al milímetro. ¡Te calles! Hostia, chavales. Las balitas, ¿eh? Van a matar el otro, tío. ¡Uh! 30 balas. Esto no está looteado, ¿eh? Tiene que haber cajas hasta arriba. Hay que tener mucho cuidado. Que puede haber por aquí ratón, ¿eh? ¡Buah, tío! ¿Hay cajas allí? No sé, pero lo vamos a mirar. Uf, qué bien, tío. Vamos a reciclar a todos. Hay algunas cajas más, pero es que no... No quiero romper el saco, tío. Por avaricio eso, ¿sabes? Están todas, tío. Oh, Dios. Es que están todas, chavales. A ver, vamos a intentar guardarnos. Uf, los gear. Madre mía. ¡Joder! Tengo mucha mierda buena. Tendría que reciclar, ¿eh? Los gear y todo para poner world. La puerta está bien y lo que tú quieras, pero la tengo prendida. Si la quiero hacer, ya la hago yo. Dame la piedra y los gear. 10 gear, chavales. 12 gear. 15 16 16 Estos muertos, primo ¡Aquí mando yo! Un lobo acecha la noche Y vaya Devora su presa en la noche el lobo ¿Dónde está el revólver de este? Está ahí, está vivo el amigo Se ha levantado, o vete tú a saber Qué suerte tiene la peña Que ni me voy a pelear Que no me renta Porque tengo muchos cracks Mira que tenía aquí 12 de pólvora De 50 de madera, ¿sabes? Pero es que digo, tiene que haber más gente por fuera, tío He matado a 3 He podido medio que lutear uno entero El segundo, bueno, le he pillado el abrigo y eso Pero el tercero tenía otro revólver, ¿eh? He matado a 3 Pero es que había... El cuarto estaba al fondo Había otro más, ¿lo habéis visto? Encima iba igual que yo Con cabeza de hueso Uno muerto Te ha soltado a X50 Bifazos Que me quiere quitar las cosas Mochis, 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 mochis XD Ify, pifi Me quiere quitar las cosas Te reviento Te quito la vida Con cuidado He matado a uno, tíos Igual Yo creo que lo habrá levantado, seguro Pero ¿Habéis visto? Ya va todo el mundo con revólver Ya van todos con revólver Dios Dios santo, tío A pico y pala A pico y pala Sacamos ese warven, chavales A pico y pala 12 guías, ¿eh? Vamos a poner un puñado de puertas de garaje 24 4 cargadores Los demás pala SM Hostia Hostia Está campeando, ¿eh? Arriba Dos con compuesto Estos son... Vale Encima las subidas, ¿sabes? Valo Valo Tres, tío Dío, me está siguiendo, tío Tres, tío Dame el low, capullo Tres, tío Gracias Zos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!